Buenos días amigos seguidores de Coalondres en el mundo entero. Para nosotros un gusto presentar a la guapísima Dianita Andrade, talento ecuatoriano a través de los canales de Coalondres. Bienvenida. Hola amigos de Coalondres, un gusto estar hoy con ustedes compartiendo esta bonita mañana y quiero hacer una cordial invitación a toda Latinoamérica al gran encuentro rocolero en Salones de Eventos Chester en Prado, Overa, el 9 de septiembre a partir de las 8 de la tarde. Muchas gracias. Ahí está la invitación importante para este 9 de septiembre para que venga usted con toda su familia a Salones de Eventos Chester donde disfrutaremos de la buena comida, del buen sabor latino y por supuesto de la belleza de Dianita Andrade con su música, su talento importante desde Guayaquil para el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias amigos, compañeros y colegas del arte. Muchas gracias.